En talento bogotano, Tusa, los 16 mejores, se jugó una jornada más, en esta ocasión nos fuimos para la localidad de Usme, en la cancha de Empanadas Quindío. Y el quinteto La Hermandad consiguió el tricampeonato, algo inédito en ese torneo que es el más tradicional de Bogotá y el que reúne a los mejores jugadores de nuestro país. Microfutbol.co estuvo en la transmisión desde esta fría localidad de la capital de la República y aquí les entregamos el resumen de lo que sucedió y las reacciones después de este gran título del equipo verde capitalino. Microfutbol.co cubrió la jornada final del torneo Tusa-Talento Bogotano en su edición masculina. La competencia se efectuó en el barrio Bellavista, Empanadas Quindío, Chuniza, de la localidad Quinta de Usme, en Bogotá, Distrito Capital. Un total de 15 goles ofreció la fecha cuyo contenido entregó los dos duelos cruzados más el válido por la gran final. El quinteto de la hermandad entró pisando fuerte con la goleada que le endosó al cuadro local conocido como El Regreso, gracias a los goles de Cúcuta, quien se despachó con dos, Porras, Piquiña, Román y Clavijo. El descuento de los de rojo lo marcó López. La presencia de chicos y grandes abasteció el rectángulo de los sueños en Usme, población cundinamarquesa hasta 1954 y hoy localidad capitalina con el fragor del micro como su pasatiempo favorito. El combo de Koki en un juego inteligente derrotó 3 por 1 a CompuServis e ingresó a la lucha por el título con las anotaciones de Japo por 2 y Dilson Rodríguez. Tito estableció el descuento para los dirigidos por Andrés Rodríguez. Como preámbulo a la gran final, la organización del Club Deportivo Talento Bogotano La Gloria es para Dios se llevó a cabo un duelo de carácter amistoso entre los patrocinadores identificados con la prenda blanca y los apostadores quienes no escatimaron con las cifras y pusieron un importante cash sobre la mesa. El gol de Pachuno en la primera parte bastó para el definitivo 1 por 0 que engalanó la fiesta e integró más a la comunidad salonista que tuvo la presencia fenomenal de un emblema como Camilo Gómez, quien fue campeón con la Colombia del microfútbol y célebre protagonista en el fútbol sala. Como reseña de la finalísima, la hermandad que perdía 2 por 0 en los primeros 7 minutos con doblete de Cholas emparejó las acciones antes del término de la primera parte gracias a los tantos de Piquiña y Fercho. En la definición por tiros desde el punto de castigo, Clavijo sentenció el título para los de amarillo y azul y así la gloria del tricampeonato. Noticiasmicrofutbol.co presenta las reacciones que dejó el torneo TUSA-Talento Bogotano en el fin de semana más reciente. Cuando íbamos 2-0 tuvimos unas oportunidades de pronto para ampliar el marcador y estar un poco más tranquilos y ellos demostraron, tienen un gran equipo, grandes jugadores, como decían ustedes, de jerarquía y pues se vio una final pareja, al final pues los penaltis también pues una lotería, pero pues felicitar a la hermandad por el título y pues igual hicimos un gran torneo. ¿Cómo cambian las cosas? Hace un mes estaba celebrando con ellos. Sí, sí, pues afortunadamente tuve la oportunidad de compartir con ellos, hoy estoy pues del lado de Coqui y pues igual seguir disfrutando de este lindo deporte, estos espectáculos son muy buenos para que siga creciendo el fútbol de salón.